Hola, mi nombre es Edgar y el día de hoy es un día muy importante Porque Trevor va a comprar los autos más lujosos que pueden existir en GTA V Ya se los había prometido, ya les había dicho que lo iba a traer hace unas semanas Donde Michael, Trevor y Frankin compran unas super mansiones Si no lo has visto, ve a verlo, ve a verlo, está muy bueno Y creo que el día de hoy los carros que va a comprar van a ser una maravilla Pero necesito toda la ayuda de todos ustedes que comenten cuál es el nombre de cada carro que voy a ir a elegir Y al que la tiene, pero antes le haya dado un grandísimo like aquí abajito, un me gusta Y si hayas suscrito, le mando un saludo en el próximo video Donde Michael compra sus autos más exóticos que pueda tener Así que sin más que decir, vamos por esos super autos Eh, Trevor, no, eh, sí, Trevor, Trevor tiene dinero, eh Trevor tiene dinero para comer, eh, qué, 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 qué haces aquí Trevor Taxi, eh, eh, sí, Simón, llorame a la feria, por favor, gracias, a la feria, a la feria Gracias hermano por traerme a la feria, 64 dólares, en serio Pero no se preocupen, Trevor tiene 27 millones de dólares Así es, y el día de hoy señores y señoras Trevor comprará 5 super ultra mega autos de lujo Y ya quiero saber cuáles van a ser los autos de Frankin y de Michael Así es, van a ser una locura No veré nadie, ok, lo agarramos, corre, 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 corre Es que se me olvidó mi carro en mi casa, ¿no? Y pues tengo que agarrar uno porque el vendedor más cercano está justamente aquí atrás Y pues no me voy caminando porque tardaría muchísimo tiempo, la verdad, muchísimo tiempo Aunque yo creo que me voy a quedar con este carro, ¿no? Creo que es el más pro de todos los que voy a comprar Ustedes lo van a opinar en los comentarios Pero creo que... Casi choco Pero creo que... ¿En serio? ¿En serio? ¡Eh, me quieren golpear! ¡No, no, no! ¡Órale! Ok, aquí es el nuevo deal El nuevo vendedor supuestamente Y aquí debe estar Mi nuevo Lamborghini Que ustedes van a decir el nombre y el modelo, ¿eh? El modelo, así es, el nombre y el modelo Estacionamos este super auto Que de seguro va a venir alguien a reclamarlo Mi auto está detrás de esa puerta ¿Están listos? Bueno, ya dije que es un Lamborghini, ¿no? Pero ¿están listos? ¡En 3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Lamborghini! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lo estaba usando? Está bonito Está bonito No voy a dar más pistas De qué modelo es Ni nada Pero este carro Vuela, hermanos Este carro Vuela, así es Lo voy a llevar hasta la casa Me gustaría enseñarles Todas las oficinas Y toda esa onda, ¿no? Pero Vamos a ir a visitar varias Así que no se puede Lo más importante El día de hoy Creo que es Comprar los autos De super, ultra, mega Lujo Pero hay algo que tengo que Confesarles ¿No? Lamentablemente Tuve que vender La super, ultra, mega Mansión que se había comprado Trevor Pues para comprar Super autos ¿No? No, no es cierto La verdad es que nos agarró La policía Nos quitó la casa Y ya saben ¿No? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y ahora dejamos El Lamborghini Y vamos por el siguiente auto Que creo que va a estar Aún más exótico Así es ¿Preparados? ¿Listos? Saltamos por ahí Perfecto Y ahí está No puedo creerlo McLen Ya no voy a decir más nombres Pero Cuando venga el de Frankie Ni el de Michael Va a ser una locura Voy a ir comentando Los nombres de los autos Salimos por aquí Oficinas nuevas En GTA V De venta de super autos Eso ningún GTA V Lo tiene Ningún GTA V Pero Aún faltan Tres carros más Así es Ahorita que los modifiquemos Y todo Se van a ver Increíbles Y ahora vamos Por un carro Muy Pero muy Pero muy Genial Que les va a encantar Es una locura La verdad Creo que esta marca Va a ser la más fácil De adivinar Creo yo ¿No? Porque Literalmente su empresa Tiene el color afuera Tiene el color afuera Dejamos esto ¿Qué? ¡Eh! ¡Michael! ¿What? ¡Claro Michael! Vente conmigo hermano Vente Sí, 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 sí ¡Wow! ¿Qué hacía Michael aquí? Ok, ¿están listos? Está dentro el auto Está dentro el auto Trevor viene super preparado Y ahora sí Ahora damos una vuelta Y... ¡Oh! ¡Hey! Michael ¿Qué haces ahí adentro otra vez? Se va el culo Perfecto Tenemos el siguiente auto La verdad es una hermosura Quiero ver quién le atina a la primera Porque la verdad Si le atinan O sea Mi respeto Son unos super conocedores De vehículos exóticos Ahí vamos Vamos con cuidado Este sí me pesó un poquito más También el anterior que traje Pero ese Está bonito ¿Eh? Aunque Creo que me quedo con el anterior Bueno, no sé La verdad Quiero todos Pero el reto ahora Es llevarlo Hasta donde vive Trevor Y que no le pase absolutamente Ningún rayón Porque ahorita los vamos a modificar Los vamos a pintar Van a quedar Estupendos Vean esas flamitas ¿Eh? Vean esas flamitas ¡Vámonos hermano! Eso es una belleza Bastante barato Económico Me salió la verdad ¡Abran cancha! Aquí ya llegamos ¡Ahí estamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, hermano! Perfectiño ¡Ah, vámonos! Ya no cabe otro Pero bueno Tenemos tres autos Faltan dos autos exóticos ¿Qué te parecen, Michael? ¿Qué te parecen, hermano? ¡Vente, vente! ¡Vámonos! Nada, ahorita que regresemos A modificarlos Hay uno aquí muy cerca Que no es un vendedor Pero Dicen que ahí organizan carreras Entonces Pues vamos a ir a conseguirlo ¿No? Vamos a ir a intentar Tenerlo nosotros Va a ser una locura Pero el reto Está hecho ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! Miren eso Todo un profesional Ese auto se encuentra En esta área El auto está ahí adentro ¿Están preparados? Ahora sí Ha llegado el momento En tres Dos No quiero enseñarles En tres Dos Uno Vean nada más ¿Están preparados para esto? Van a quedar Van a quedar Hermosísimos Hermosísimos Queda todo azulito Así bonito Así bonito Me gusta Solo vean estas bellezas Ok Voy a decir el nombre Pero no el modelo del auto Primero En color azul Tenemos un Bugatti Hermosísimo En segundo Tenemos un McLaren En tercero Este En la casa anterior Que ya tenía Porque creo que aquí No quedan tan pro No quedan tan pro Estas naves De super ultra mega lujo Pero bueno Si lo llego a hacer Les tomo una foto Y se las mando Para que vean La ultra super mega mansión De Trevor Y sus super autos Que son super exóticos Y ahora sin más que decir Mi nombre es Edgar Cuídate mucho Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo Dale like Suscríbete en este momento Porque los autos Están hermosos Y aparte Se viene Un próximo Con los autos De Frankie Y Michael Así que sin más que decir Adiós Chau